El abdomen contiene la mayor parte del aparato digestivo, es decir, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, así como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el vaso. El colon transverso, extendido de derecha a izquierda, está unido a la pared abdominal posterior por el mesocolon transverso, que establece una división de la cavidad abdominal en dos pisos, uno superior o supramesocólico y otro inferior o inframesocólico. En el espacio supramesocólico encontraremos al hígado con sus dos lóbulos, derecho e izquierdo, separados por el ligamento falsiforme. Este ligamento constituye un repliegue de peritoneo que envuelve al ligamento redondo del hígado. En relación al hígado, podemos observar a la vesícula biliar, que ocupa la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral de este órgano. En este piso del abdomen también encontraremos al estómago, cuya curvatura mayor está unida superiormente con el diafragma por medio del ligamento gastrofrénico. Más inferiormente, con el hilio del vaso por medio del ligamento gastroesplénico y por último, con el colon transverso por medio del aumento mayor. Desde la curvatura menor del estómago se extiende el aumento menor hasta la cara visceral del hígado. El duodeno es la parte inicial del intestino delgado y se encuentra entre el estómago y el yeyuno. Este órgano se dispone en ambos pisos del abdomen. Podemos describir en él cuatro porciones, superior, descendente, horizontal y ascendente. El páncreas se encuentra posterior al estómago, adosado a la pared abdominal posterior en una ubicación prevertebral. Se relaciona por delante con las regiones supra e infracólicas del abdomen. Se describen en él una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. La cabeza se encuentra enmarcada por el duodeno y la cola está en relación con el hilio del vaso. A la izquierda y en posición retrogástrica encontramos al vaso, ocupando el receso subfrénico izquierdo. Aquí podemos observar el hilio esplénico. En el espacio inframesocólico encontraremos al yeyuno, al hílion y al intestino grueso. El yeyuno y el hílion constituyen la parte del intestino delgado comprendida entre la flexura duodeno-yeyunal y la unión híleo-secal. Se encuentran unidos a la pared abdominal posterior por medio de su meso, el mesenterio. En la cavidad abdominal, el intestino grueso adopta una disposición conocida con el nombre de marco colónico. Esta porción del tubo digestivo está dividida en varios segmentos. El ciego con el apéndice vermiforme, seguido por el colon ascendente, la flexura cólica derecha o hepática en relación con el hígado, el colon transverso, la flexura cólica izquierda o esplénica en relación con el vaso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto, el canal anal y finalmente el ano.